El encuentro Trump-Duke llevado a cabo en Washington tuvo como tema principal la crisis de Venezuela. La reunión se centró en el reconocimiento de Guaidó como presidente del vecino país y el ingreso de la ayuda humanitaria. Creo además que las herramientas que se han venido empleando para el cerco diplomático con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con Canadá y recientemente con la Unión Europea es un mensaje muy contundente de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y propiciar en cabeza de él una transición hacia la democracia. Colombia y Brasil cuentan con centros de acopio para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Trump calificó como un grave error la decisión del gobierno de Maduro de no permitir la entrada de alimentos y medicamentos a su país. Han bloqueado un puente, no todos, tal vez intenten hacerlo y creo que comete un craso error al no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria porque todo lo que estamos haciendo es llevándole comida a la gente que está muriendo de hambre en Venezuela y esto muestra lo que puede suceder cuando se tiene un gobierno equivocado, cuando eso pasa, suceden cosas equivocadas. Tenemos que mandarle un mensaje muy fuerte a la dictadura, obstruir el acceso de la ayuda humanitaria. El encuentro de los mandatarios también sirvió para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, reafirmar el apoyo que proporciona Estados Unidos a Colombia en materia de comercio, cooperación en seguridad, en temas de narcotráfico y terrorismo, turismo y energías renovables.